Hola que tal mi gente de youtube que tal como la estan pasando pues el dia de hoy venimos con un nuevo video para el canal esta vez si lo dije bien oye chicos venimos con el bueno no recuerdo si fue reto o si fue una petición de que jugase con los kumlaun asi como haciendo el equipamiento y tal la vaina como solia hacerlo pero bueno vamos a pegarnos una batalla con los kumlaun y si pues ustedes quieren que enseñe osea las cartas de equipamiento el arbol de talento y como estan obviamente equipados pues solo haganmelo saber en la caja de comentarios y yo haré otro video en el cual enseñe las cartas de equipamiento y el arbol de talentos por ahora chicos nos vamos a enfocar en lo que en las 7 batallas a ver si es que ganamos, bueno si era reto vamos a ver si ganamos el reto y si no era reto pues a ver que tal se da las 7 batallas tenemos a a un kumlaun el kumlaun que vamos a iniciar es el el como es que se llama el el maestro del sombrero vamos ahí estamos iniciando con este kumlaun y bueno lo que hace este kumlaun en su segundo poder es darnos un poco de lo que es atrapar este kumlaun el segundo poder es el de es el escudo y a mas de eso atrapamos y drenamos bueno ya un maldito tribor estás muerto chaval si no se le activa el escudo está muerto este kumlaun de acá también baja hartísimo y lo volvimos a atrapar lo chévere también es el del kumlaun el maestro del sombrero es su entrada que viene con esa vaina que viene con esa vaina que al momento que ingresa te pega es como el el ra el ra de seguro si si me pega me mata vamos a tratar de bajarle porque está bajo en vida mierda me imaginé esa vaina es obvio que si me quedo esperando no me va a dejar acumular el segundo poder aquí me va a lanzar de seguido el primero si por eso por eso es feo los tribor porque que mandrenan y todas esas miércoles y y bueno y la pregunta chicos es con que tribor ustedes jugarían si obviamente ponen el tribor sub cero a ver dígame con quien de los tres tribor ustedes llevarían en combinación con el tribor sub cero porque hay muchos que dicen que no que prefieren mejor jugar con el tribor amarillo el de el que lanza la red y la atrapa y hay otros que no que prefieren jugar con el tribor smog el negro entonces dígame que tribor ustedes prefieren hacer la combinación para para este equipo maldita sea me atrapó y yo no lo atrapé pero bueno no importa lo bueno es que con este acumulado tenemos el segundo poder que atrapa un poquito más un poquito más perfecto uy lo atrapamos al tipo y está muerto espérate hay ahí deja de defenderte pinche puto a la mierda no importa por la misma te lo lanzo no me salgas con pendejadas es que la no vamos a dejar que se cure no quiero lanzar el primer poder lánzalo perfecto no maldita sea el haber lanzado el segundo poder me dormí me dormí dios santo me acaban de matar a uno de los que tiene un poder bien fuerte uy maldito cuchillo de ese jason como me fruta ese jason y lo que más me fruta es el no 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 pégale el desgraciado antes de que te vuelvo a matar no puede ser muere maldito cabrón será que lo matamos con el primer poder sería chévere si muere saben que hice la recagué ahí quieren que les diga por qué la recagué porque si se defiende y no muere con este poder tenía que haber tenido el escudo pero bien a la mierda estoy muy lento para defenderme para jugar bueno es que recién me despierto chicos y uno hasta que no caliente los dedos se pone así como que pendeja vamos a hacer la combinación aquí me va a lanzar el primer poder what the me asusté pero es que había estado pidiendo el cambio vamos a esperar tranquilos a que se le pase el escudo no van a estar ahí no vamos a estar perdiendo tiempo a intentar intentarlo matar si tiene el escudo obviamente entonces hay que esperar hay que esperar que se le pase el escudo de aquí chicos el siguiente video que voy a grabar ya estoy cerca ya estoy cerca de terminar con los videos que tengo pendientes madre mía no es por nada pero no vamos a pasar a la tercera batalla porque vamos a luchar contra el equipo de boss NHO que son las personas que tienen el juego super hackeado no vamos a pasar de aquí que asco si es un reto ya perdimos si no es un reto pues es una lastima porque o sea nosotros no tenemos el árbol el árbol ni el juego porque no solo es el árbol sino es prácticamente todo el juego lo que lo tienen hackeado y miren como pueden observar no hago ni mierda de daño si ven y lo único el único daño que le voy a hacer es mediante los ataques las habilidades y bueno pues no tengo personajes fuertes aparte me lo atrapó el desgraciado y aparte tengo o sea estoy mala madre o sea lo que tenía que faltar verán verán este es el único daño que voy a hacerles aparte los golpes críticos si observan que bestia la rapidez con la que se le acumulan los golpes críticos es bestial es una bestia es una bestia en serio no hago ni mierda de daño por eso es que digo que de esta batalla no voy a pasar o sea es no 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 voy a pasar no voy a pasar por suerte al menos si le dreno el poder espere miren 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 solo le pego un golpe grit un golpe y ya está ya está el ya tienen de nuevo el segundo poder miren si se defiende no le hago ni mierda de daño vamos a ver si ahora le hago daño ahora si si se defiende ni pedo ni pedo ni pedo que le hago daño ahí se le activó el maldito escudo de los huesos los críticos que mierda los críticos como le llenan la barra en serio yo sé que esa carta existe que los críticos a la mierda putos escudos y ese es otro problema que aquí se le va aquí a ellos se les activa el escudo es como caca chivo a la puta para que hice esto no 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 vamos a comer que verga como me refleja que malditas iras con esta gente que se pone así estos hackers en serio ay dios o sea dígame que chiste tiene jugar así a ver dígame voy a activarme el escudo para sobrevivir a este ataque lanzame lanzame con el escudo probablemente sobreviva un poco al tercer poder de este tipo pero como hincha en serio como hincha jugar con gente que tiene el árbol así o sea no da nada de emoción hay unos que dicen no pues que nosotros hacemos el juego más emocionante que emocionante tiene jugar con gente así a ver digo no tiene nada emocionante esta mierda en serio miren miren la cantidad de daño esta madre que me refleja es una mierda en serio bueno ya ya que se puede esperar hay gente hay gente que realmente o sea no no puede llegar a los primeros puestos sin hacer este tipo de cosas o sea tienen que hacerlo porque solo pasan perdiendo pero pero bueno yo como dije ya estas estas cosas son decisión de cada uno es una lástima que cuando grabe o sea me toque jugar con estas personas y no pueda demostrarles a ustedes realmente la capacidad de los luchadores sin tener que encontrarme con gente que que está así de esa manera o sea tan hackeada que uno no la hace ni mierda pero pero bueno chicos el equipo de Kunlaun es un equipo muy fuerte tenemos al al Kunlaun como se llama el truco del sombrero ha sido truco del sombrero nacido maestro del sombrero que tienen en su segundo poder tiene como atrapar nosotros le pusimos la fuerza de Blaze que tiene la probabilidad de al momento de ingresar de atrapar el maestro Shaolin y el maestro el maestro Shaolin en su segundo poder tiene sangrado así que ya más o menos pueden saber cómo va a equipar el árbol de talentos y el maestro retornado en su segundo poder tiene un escudo que es realmente fuerte ese escudo es como un escudo que te da la Sonia guerra fría así más o menos ese escudo que tú no o sea no recibes tanto daño de si te pegan ataques básicos y tú los bloqueas no te hacen nada nada así absolutamente nada aparte si te lanzan el tercer poder es poquísimo lo que te van a bajar como ustedes pudieron observar que me lanzó el tercer poder y me bajó realmente poco poco me bajó entonces si ustedes desean que haga el el video sobre el árbol de talento y toda la cosa ustedes solo me lo hacen saber y yo se lo se lo armaré y les haré y pues chicos si se llegan a topar con personas así como la que me topé porque incluso hasta los de H o M K X son personas que tienen hacks o sea si tienen bastantes hacks pero pero no a ese nivel a ese nivel en puta en serio porque no hace divertido el juego eso no hace más entretenido el juego hace aburrido el juego ponerte a pelear con alguien que no puedes matarlo no te entretiene te aburre entonces si se topan con gente así solo pongan salir porque no van a tener oportunidad si no tienen hackeado el juego como ellos no van a poder ganar ustedes vieron ni por tienen que estar pegando o sea tienen que tener una maldita regeneración de poder bestial para poder decir que les van a ganar si no si no no hacen ni mierda o tal vez una combinación de equipos de pura curación tal vez si se van con el equipo de los inmortales con el Jason imparable con el Scorpion operaciones especiales y con el Quan Chi hechicero probablemente si se topan así con ese equipo puede que ganen pero si se topan con personajes diamantes olvídalo tampoco van a tener oportunidad bueno chicos me despido este ha sido el vídeo de hoy y nos veremos hasta la próxima bye bye chicos y nos vemos y nos vemos y nos vemos